Muy bien, estamos aquí con los protagonistas, Carlitos Páez Vilaró y el señor Mario Sepúlveda. Bienvenidos ambos, ya estamos charloteando un poco de todo lo que han vivido, lo que vemos en el informe y demás. Mario, cuando ves el informe de lo que pasó, ¿qué sensación te da? Harta pena, porque la verdad que nunca me... lo veo cuando voy a este tipo de cosas. ¿Solo lo ves cuando? Lo veo, pero nunca lo he visto solo en la casa, no tenía mente. No, porque me pareció que lo mirabas y me pareció ver así emociones que estabas sintiendo al ver el tape, porque no sé si habitualmente lo ves o no, si todavía es muy reciente para... como que te pega mucho. Claro, pega fuerte. Pega fuerte. Carlitos, lo mismo para vos, se cumplen 40 años en unos días, ¿no? Se cumplen 40 años de esta historia, es una historia curiosa. Como yo digo, es una historia extraordinaria protagonizada por gente común. Que eso es lo que le da... yo trato de que esta historia contarla como aquel chico de 18 años, o sea, bastante lejano a lo que es ahora, digo. Ah, no, que tú eres 18. No, por eso mismo. Yo siempre cuando empiezo una conferencia digo, traten de hacer el esfuerzo y verme como el chico de 18 años. Vamos a ir a una pausa, Carlos, te propongo que tras la pausa desarrollemos... Quiero saber qué fue lo más, ¿no? Porque siempre está como la imagen esa de comer el cuerpo de los compañeros, el estar lejos, la sensación de muerte. ¿Qué fue lo más? Tras la pausa nos cuenta Carlos a quién es. ¡Gracias! ¡Gracias!